buenas tardes hola profe que otra vez muchachos qué onda cómo vamos pero qué aliste en sus herramientas aliste en su spider o su pie charló su visual studio code o lo que sea que quieran vamos a hacer ese reto hoy pelados listo y salimos de aquí con ese reto hecho como de tal y un rato hasta que lo saquemos listo para que todo mundo está aquí en 5 y obviamente tenemos que trabajar de un ratico a pandas también pelados esto entonces recorder y vamos a hacer voy a compartirles pantalla aquí muchachos para que veamos cómo es la cosa son las 4 y 1 y solamente 16 tenemos dos minuticos que llegue más gente muchachos para que no interrumpan tanto listo si quieren van diligenciando la asistencia en la página del curso y y y y y y Gracias. 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 Todos diligenciando la asistencia, muchachos. ¿Alguien con dificultades? Suave. Suave, nada. Muy bien. Vamos a hacerle a esto. A ver. Todo el mundo con la asistencia diligenciada ya, ¿cierto? Muy bien. Bueno, vamos a recordar, pues, que es lo que tenemos que hacer hoy, muchachos. Por eso estamos aquí en la página del curso. Bien chévere. Estamos en la sección 1.4. Aprovecho la propaganda para decirles que es su prof estrella. Le subió ya esta mañana el videíto de la clase de ayer. ¿Listo? O sea, que estamos al día ahí en ese sentido. Vamos en la 4. Vamos a descargar la 5. Listo. Y vamos a continuar con pandas, pero el regalillo de Navidad, muchachos. Regalillo de Navidad. Vamos a desarrollar ese reto hoy para que todo el mundo desace un 5 pelados. Listo. Aquí está. Yo voy a trabajar. Ustedes saben cómo es la cosa. Vamos a hacer esto mismo, pero traducido al país a mis hijos. Listo. Igual ustedes tienen el material. Todo esto lo vamos a trabajar, pero... Yo lo voy a tener aquí descargadito ya. Listo. Por ahí lo tengo ya descargadito, la clase 5. Y ustedes trabajan con su PDF. Listo. Muy bien. La asistencia diligenciada ya. Asistencia diligenciada. Listo. Abrieron el Spider, el PyCharm, el Visual Studio, lo que sea que ustedes tengan ahí. Así o no. Muy bien. Muy bien. Ayer vimos que era lo que teníamos que hacer allá cuando vamos a subir el reto a la plataforma. ¿Cierto? Hoy vamos a hacer el reto. Sin mente. Vamos a trabajar hasta que lo saquemos. Que todo el mundo quede con ese reto montado ya. Bien chévere. Listo. Entonces vamos a abrirlo. Y después lo que vamos a hacer muchachos. Yo voy a poner esto grandecito aquí. Vamos a abrirlo allá en la página de ustedes. Bien chévere. Estamos. Esa era la sección 1.3. Estaba por allá abajo en lo último. Muy bien. Desarrollo aquí del reto. Listo. Vamos a mirar entonces lo que teníamos. Esto que ustedes vieron ayer. Que es básicamente a donde tenemos que llegar o a donde vamos a llegar el día de hoy. Sí. Esa que todos ustedes queden con todas las pruebas superadas. Eso quiere decir 5 automáticos pelados. Listo. Muy bien. Bueno no. De una vez les muestro entonces. Que cuando ya lo tengamos. Terminadito. Y lo voy a hacer aquí el simulacro. Voy a borrar esa función. Listo. Me voy a venir para acá. Para el visual. Y voy a copiarlo. Esto vamos a hacerlo ahora. Esto es lo último que vamos a hacer. Lo cogemos. Lo marcamos todo. La función. Solamente la función hasta donde retornamos la respuesta. Control C. Y nos vamos para allá. Taquete. Taquete. Regalito de navidad. Pegamos ahí. Control V. Que le decimos comprobar. Y nos va a salir todo el verde. ¿Listo? Ahí está. Ahí fue pucha. Oye algo. Oye algo. Oye algo muchachos. Algo pasó. Algo pasó. Algo pasó. Alguna cosa dice más. Vamos a ver. Desde la definición de la función. Control C. Ahí estaba bien. Control V. Y bueno. Vamos a llegar a que todo esté en verde. Muchachos. Profe. Creo que lo que tiene mal es que arriba en la función. Tiene un print. Ah. Es que le puse varios print por allá. Porque le estaba explicando a los pelados. Ahora al rato. Le puse varios print en varias. partes. Porque ahorita le estaba explicando a los otros muchachos. Para que me entendiera más chévere. Y todo esta vaina hay que quitarla. Por aquí hay que quitar cositas. Tu 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 tu. Print 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 print. Esta vaina hay que quitarla. Y ahora sí. Eres brillante mi hermano. El alma. Muy bien. Esto. Entonces así. Así nos va a quedar a todos el día de hoy. Listo. Entonces yo simplemente le voy a decir. Terminar intento. Y ya. Listo. Y cuando ustedes ya terminen esa. Pues les va a salir aquí estatus correcto. Eso quiere decir cinquiados pelados. Muy bien. Listo mis hijos. ¿Alguien tiene preguntas para Steven o no? Bueno. Listo mis hijos. Entonces vamos a tratar de entender primero de qué se trata todo este cuento. ¿Vale? Todo el mundo con el spider abierto allá. ¿Cierto? Muy bien. Yo lo voy a ejecutar aquí. Y ahí está. Ah. Tengo que ejecutar la otra. Muy bien. Chum chum chum. Chum chum chum. Ahí está. Listo muchachos. Entonces. Primero que todo entendamos. Bueno. Ya todo mundo descargó el material. ¿Cierto? Listo. Entendamos pues una cosa muchachos. Lo que yo reciba. Cuando hago un llamado a una función. ¿Cierto? Yo hago el llamado a la función. Al hacer el llamado a la función. Yo envío algo entre paréntesis. ¿Cierto? Y cuando estoy en la función. Y esa función se inicia. Inicia la ejecución. Lo primero que hace es. Ahí lo que tengo entre paréntesis. Va a recibir lo que me enviaron. ¿Cierto? Va a recibir lo que me enviaron. Independiente de lo que sea. ¿Vale? Hasta ahí entendemos la cosa. ¿Sí o no? Amigo Steven. ¿Qué onda? Bueno muchachos. Póngale pues cuidado. Entonces. Si nosotros recibimos algo aquí. Independiente del nombre que traía. Pilas. Aquí se va a llamar. Info. Listo. Aquí se va a llamar. Info. Espérate que hay gente por ahí pidiendo ingreso. Muchachos. Dímosle. Estos. Dímosle. ¿También o qué? Dímosle un segundo. Estos son bambicos. O que no los pierdan. Juan Andrés. Llegaste tarde. 11 minutos. Hijo. ¿Qué pasa? Vete a la página del curso de diligencia. La asistencia. Y ponte pilas. A poner cuidado. Por favor. Sí señor. Profe. Qué pena. Hágale hermano. Hágale. Hágale pues papá. Y vaya abriendo el spider para que no perdamos tiempo hijito. ¿Listo? Sí señor. Bueno muchachos. Entonces a mí me llega algo ahí. Y con eso es que yo voy a trabajar. Listo. En este caso lo que me llegó se llama info. Listo. Y pilas. Tenemos que entender muy bien. Que lo que nosotros tenemos que devolver. Obviamente tiene que estar de acuerdo a lo que dice el enunciado. ¿Cierto? ¿Y qué nos piden que devolvamos? Nos piden que devolvamos una lista. ¿Cierto? Entonces esa lista nosotros la tenemos que ir construyendo con elementos que vamos a ir descubriendo por aquí en el transcurso de la ejecución de la función. ¿Cierto? Los vamos a ir creando algunos de ellos y algo otro. Sencillamente los vamos a extraer de algo que nos llegó aquí en info. ¿Sí o no? Pero entonces esa lista yo la voy a empezar aquí. La voy a crear vacía. ¿Listo? Y lo que voy a hacer es que le voy a ir agregando componentes a esa lista. Para que al final tengamos la lista completica de la forma que me la pidieron. Y pues la podamos devolver para poder mirar en este caso el resultado. Porque la tengo metida dentro de un print. ¿Sí o no? Alguno que esté perdido ahí, muchachos. Catalina Nieto, ¿Usted por qué no vino a clase ayer, hermana? ¿Qué le pasó? Profe, me extrañó. ¿Usted no vino ayer, mijita? Estaba ocupada con algo, profe, pero ya en estos días veo el video de la clase. Diles pues que ayer estuvimos viendo Pandas. Listo, una librería muy importante y hoy también vamos a estar trabajando en Pandas. Mijita, entonces el video lo subí desde esta mañana. Ahí está ya en la página del curso. No se deje coger la noche. ¿Listo? Vale, profe, es que ahí no tenía tiempo pero en cualquier momento lo veo. Filas pues, porque ya que se le junta con el dios, bueno, ahí tiene el fin de semana para que se desatrase hijita. ¿Listo? Bueno. ¿Alguien perdido hasta ahora? Jenny, mi paisana. Vamos bien, profe, vamos bien. Lista la vuelta. Bueno, muchachos, entonces recibimos ahí. Eso lo tenemos ahí en remojito. Tenemos entonces respuesta, que es la que vamos a ir construyendo. ¿Sí? Y yo tengo una variable aquí que inicialice en cero. ¿Vale? Esa variable la inicialice en cero. Porque esa es la que yo voy a utilizar para descubrir cuál es el más alto de todos los promedios ponderados de todos esos muchachos que vamos a ir mirando uno a uno. ¿Listo? Yo voy a ponerle más grandecito la letra de esta vaina para que me la vean bien. ¿Listo? ¿Listo? Recuerden, tenemos una lista de muchachos. De estudiantes. ¿Cierto? Grandotota. Véala ahí. En el caso mío, yo la llamé DIC2. ¿Listo? Y está compuesta por una serie de muchachos que tienen aquí, este es el código del primero y asociado a ese código, como este es un diccionario, tiene un montón de información. Nombres, apellidos, documento, programa, materias, que es una lista. ¿Listo? Y algunos de ellos tienen una materia 2, 3, 4. Este tiene 4. Por aquí hay otro que tiene asociadas a su lista de materias Julián Daniel. Tiene asociadas 1, 2, 3, 4 también. Este tiene 1, 2, 3, 4. Este tiene 1, 2, este tiene 2 nomás. ¿Listo? 1, 2, 3, este tiene 3 y así sucesivamente. ¿Listo? Yo hice 2 diferentes. ¿Listo? Y con ambos puedo llamar allá a la función. Entonces llamé la función desde aquí. Es lo único que yo estoy haciendo desde el código principal llamando la función. ¿Listo? En este caso la llamé con el DIC2 que les mostré ahí. Y ahí llegamos allá, entonces recibimos a DIC2 y lo primero que vamos a hacer muchachos es mirar a ver cuántos estudiantes hay en ese diccionario. ¿Listo? ¿Cómo voy a hacer eso? Yo voy a recorrer ese diccionario. ¿Listo? Y voy a crear una listica vacía para meter ahí los códigos de cada uno de esos estudiantes. ¿Y por qué los códigos? Y las estamos hablando de un diccionario donde el código es la llave que me abre la puerta para meterme a ver toda la información de los muchachos, para poder ver el nombre, los apellidos, las notas, todo el cuento. ¿Listo? Entonces para mí esa lista va a ser un tesoro. Yo me invento aquí una lista vacía. La quise llamar lista código. ¿Sí o no? La inicializó vacía y seguidamente empiezo a recorrer el diccionario con un forro. Vea. Para E en info. ¿Pero por qué en info? No, acuérdense. Info se llama aquí. Ahí fue donde yo lo metí cuando lo recibí. ¿Sí o no? Paquete. Entonces, para cada elemento de info, yo voy a hacer lo siguiente. Lo agarro y lo meto en lista códigos a través de la app. ¿Sí o no? No. Yo cojo y le agrego a esa lista códigos que empecé aquí vacía. Le voy agregando el elemento. Recuerden, esta E va tomando todos los elementos uno a uno, los que hay en el diccionario. Está que te coge el primero, lo mete aquí. Pasa, coge el segundo, lo mete aquí en lista códigos. Coge el tercero, lo mete aquí en lista códigos. Listo. Entonces pregunto, ¿cuántos códigos voy a tener ahí al final? ¿Quién me dice? Si yo tengo en el diccionario 20 estudiantes en la lista de códigos, ¿cuántos estudiantes voy a tener? ¿20? Los mismos. ¿Sí o no? Los mismos, porque cada estudiante en la llave es un código. Entonces, si allá tengo 7 estudiantes, aquí voy a tener 7 códigos. Si allá tengo 3 estudiantes, aquí voy a tener 3 códigos. ¿Sí o no? Entonces también es cierto que el primer código que me encuentre en esa lista equivale o es correspondiente con el primer estudiante que tengo allá en el diccionario. ¿Sí o no? Eso es lo primero que tenemos que hacer muchachos. Agarrar las llaves para poder abrir allá. ¿Listo? Entonces ya con esto lo logramos. Y por eso es que tenía ese print. ¿Listo? Porque quiero mostrarles a ustedes la ejecución de esto. Cuando yo agarro el diccionario ese grande de allá de arriba, puedo borrar el otro para que no me estorbe. Va a quedar solo con uno. Ya lo aquí voy a borrar ese. Listo. Entonces, miren, el primer código que yo tengo allá corresponde al primer muchacho. El 2012-03-75962. ¿Listo? ¿Listo? Cuando yo le digo que ejecute esto. Miren que yo lo que hice allá fue decirle, haga ese for, meta cada uno de los códigos en la lista que se llama lista códigos y le dije que la imprimiera. Mírelo aquí lo chévere. Imprímala. Entonces, miren, el 2012-03-75962. Ese era el primero. Y el segundo, pues, corresponde al segundo estudiante, el tercero al tercer estudiante y así sucesivamente. Eso lo tenemos claro. ¿Sí o no? O alguien se perdió. Lista la vuelta. Pilas, pues, que este es el regalito de Navidad, muchachos. Pilas, pues, que todo mundo tiene que sacarse un 5 hoy, pues. Lista la vuelta. Nos vamos para acá. Y ahí se los puse grande para que ustedes vean qué es lo que tiene. Ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer, pelados. Muy bien. Metí todos esos códigos aquí en lista códigos. Lista códigos. En cada que le da la iteración a eso, dice .appen y le mete el n a lo ahí. O sea, que después le dice, imprima en lista códigos. ¿Cuántos me tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ah, no, perdón, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Quiere decir que yo en el diccionario tengo 6 estudiantes. ¿Sí o no? Entonces, para cada uno de esos 6 estudiantes, yo tengo que ir a mirar el promedio de notas, pelados. ¿Sí o no? Entonces, yo voy a hacer un recorrido que me recorra. O sea, aquí hay un detalle que tienen que entender primero. Aquí las puedes. ¿Este código en qué posición está? Este. De la lista. 0. ¿Quién me dice? 0. Thank you. Ese está en la 0. Y el que sigue está en la 1, en la 2, en la 3, en la 4 y en la 5. ¿Sí o no? O sea, que yo tengo aquí una lista que tiene índices entre el 0 y el 5. ¿Sí o no? Hasta ahí vamos suaves. Entonces, como más sabe el diablo por viejo que por diablo. Yo no. Y como yo ya estoy tan viejo, entonces me la pillé. Y dije, no, ¿saben qué? Vamos a hacer un ciclito que se mueva en un rango entre 0 y la longitud de lista códigos. ¿Cuál es la longitud de lista códigos en este caso, pelados? El número de códigos. El número de elementos. Tiene 6 elementos. ¿Sí o qué? La lista, la longitud de la lista es de 6 elementos. ¿Sí o no? Pilas pues. Entonces, cuando yo le digo que recorra en un rango entre el 0 y la longitud de la lista, él me lo va a hacer entre 0 y 6 menos 1. O sea, que me va a recorrer entre el 0 y el 5. Es exactamente lo que necesito. El 0, el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Vamos a recorrer esa vaina. ¿La pillaron? Suave. ¿O se perdió alguien? ¿Algún perdido ahí? Isabela Calderón. Bien, profe. ¿Lista la vuelta? ¿Mario Rincón? Sí, profe, todo entendido. ¿Lista la vuelta? ¿Pilas pues, pelados? ¿Pilas pues? ¿Si ven bien ahí o lo pongo más grande? Está bien, profe. Ahí está bien. ¿Lista la vuelta? ¿Pilas pues? Entonces, cogemos. Entonces, cogemos. Como ya sabemos que esto nos va a dar valores entre el 0 y el 5. Entonces, pilas pues. Aquí viene un detalle importante. Si ustedes miran esa fórmula de los promedios ponderados. Se darán cuenta. Que. El promedio ponderado se calcula que así. Póngale cuidado. Vamos a coger de ejemplo el primer muchacho aquí. Véalo aquí. Vamos a coger. Ah, pues pucha. Tiene tres materias. No, muy galleta. Bueno, cojamos. Hagamos de cuenta que fuéramos a sacar el promedio ponderado de estas últimas dos. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pilas pues. El promedio ponderado lo que nos dice es que tengo que coger y multiplicar tres. Que son los créditos de esta materia por el 2.85. Y a eso le voy a sumar 4.87 por 4 créditos. ¿Sí o no? Eso es lo que dice la fórmula. Y esa vaina la voy a dividir entre 3 más 4. Listo. Ese es el promedio ponderado. Supongamos que fuera solamente de estas dos. Listo. Entonces sería 3 por 2.85 más 4 por 7.87. Listo. Y todo eso va dividido entre el número de créditos. 3 más 4. 7. Listo. Entonces yo tengo un riesgo muy grande. Pelados. Hay materias que los créditos son cero. Listo. Entonces yo tengo el riesgo de que haya muchachos. que solamente hayan visto materias con cero créditos. Entonces al final me va a quedar un cero. Y como yo en el denominador voy a tener es la suma de los créditos. Puede que se me presente el caso en que haya una división por cero y esa vaina no existe. Entonces me va a bloquear en la ejecución del programa. Listo. Entonces para evitarme esa vaina. ¿Me entienden? Ese concepto. ¿Sí o no? Sí, señor. Vamos a agarrarlos de a uno, pues. Sofía García Franco. Bien. Sí, señor. Julián Andrés Rodríguez. Vea, este man se voló, hombre. No, no, hombre. No, no, no. Juan Andrés. Perdón, Juan Andrés. Ah, profe, yo sí. Yo estaba todo confundido. Yo veo mal, parceiro. No es que ya estoy viejito, loco. Listo, Bancho. Pero si está entendiendo, ¿no? Sabe, profe. Vale, listo. Muy bien. Y las puedes. Entonces, yo para evitarme esa vaina de la división entre cero, yo hago aquí un triqui-traqui. En esta variable que quise llamar sumatoria, voy a poner el numerador, hijo de Michi. Y en esta otra voy a poner el denominador. Entonces yo en esta de abajo, que es el denominador, solamente voy a poner la suma de los créditos. Y en esta de arriba sí voy a poner crédito por la nota. O sea, cantidad de créditos por la nota, más cantidad de créditos por la otra nota, más cantidad de créditos por la otra nota. Y así sucesivamente. ¿En qué momento? Cuando esté recorriendo la lista de las materias. ¿Sí o qué? Vale, porque eso es lo que yo tengo que hacer con cada estudiante. Yo agarro al estudiante y a mí hasta, a mí no me importa ese man cómo se llama. A mí me importa mirar a ver el promedio que sacó y mirar a ver si ese es más alto que el más alto. Vale. ¿Cómo así que más alto que el más alto? Pille, yo arranco en un cero. A mí el más alto, yo ahí voy a guardar el promedio más alto al final. Yo empiezo en cero. Entonces, cuando yo agarre el primer estudiante y le saque el promedio de notas, así ese man se haya sacado uno o no. En ese momento ese es el promedio más alto. ¿Sí o no? Porque apenas es el primero que estoy mirando. Esa parte está entendida, ¿sí o no? O malangas. Sí, señor. A ver, agarrémoslo. Ah, bueno. ¿Qué las puedes? Lista la vuelta. Entonces, aquí voy a tener almacenado el más alto. Entonces, a mí el que me importa lo último es el que tenga el promedio más alto. Entonces, por el momento a mí no me importa mirar cómo se llama ni cómo es el apellido ni nada de esa vaina. Lo único que me importa es si el promedio es más alto que el que yo tenía aquí. Este va ganando la batalla ahorita en cero. El próximo se saca un uno y se va ganando la batalla. El que se saque un dos le gana el del uno. Va a quedar aquí. ¿Listo? Después, ¿qué pasa? Yo tengo uno que se sacó un tres y se va punteando. Y después llegó uno que se sacó un dos. Nada, ese no cuenta. Sigo. Hasta que haya uno más alto que el tres. Y así sucesivamente. A lo último, ¿qué me va a quedar ahí almacenado? El promedio más alto. Lista la vuelta. Pilas, pues. Entonces, claro esto, yo tengo esto en el... Aquí voy a poner el numerador. Aquí voy a poner el denominador. Y antes de hacer la división, yo voy a mirar. Venga, sumatoria créditos. ¿Da cero o no da cero? Si da cero, yo no divido ni por el verac. Si no da cero, entonces ahí sí hago la división. ¿Listo? Entonces, póngale cuidado cómo hacemos esta vaina. Yo tengo un diccionario que se llama INFO. ¿Sí o no? Ese diccionario tiene unas llaves que son los códigos. Los códigos, yo los tengo almacenados en lista códigos. Píllela aquí. Bacanísima, véala. Ahí están todos los códigos. Entonces, yo puse un FOR que va desde cero hasta cinco. ¿Sí o no? Entonces, vamos a hacer la primera ejecución. Yo voy a coger y voy a revisar el diccionario en la llave. Lista códigos en la cero. A granizo lista códigos en la cero. O sea, voy a coger el diccionario en este primer muchacho. Y como en su interior ese muchacho lo que tiene es otro diccionario, entonces le voy a decir en la llave materias, papá. Porque esa es la que me importa. ¿Sí o no? Pero yo no quiero revisar una materia. Las voy a revisar todas. Entonces, eso lo meto en un FOR. Donde yo digo para M. M es cada materia. Yo le pude haber puesto ahí materia. Pajarito, la quise llamar M. Entonces, para cada materia en el diccionario, en el código de este estudiante, en la llave materias. Haga lo siguiente. Póngale pues cuidado. Si la materia no fue retirada. Si la materia no fue retirada. Yo calculo el numerador. Y calculo el denominador. ¿Y cómo calculo el numerador? Suave. Sumatoria que la tenía por aquí en cero. Vea que la inicial hice aquí en cero. Sumatoria va a ser igual a qué? A lo que tenía sumatoria. Más. Esta materia. Que estoy viendo en este momento. Porque acuerdes, este es un FOR de las materias. Este me recorre toda la listica de materias de este muchacho. Ah, fue madre. Entonces, la sumatoria es igual a la sumatoria más. Esta materia en la llave de nota. Por esta misma materia en la llave de créditos. Ah, granizo. Entonces, si tenía cuatro con cinco. Por tres créditos. Ah, eso me hace esa multiplicación. Y lo sumo aquí en sumatoria. Y en el denominador sumo los créditos. Sumatoria. Créditos va a ser igual a. Que ese es el denominador. Si o no. A lo que tenía en suma créditos. Más esta materia en la llave créditos. Listo. Entonces. Al final. Como este es un FOR que me recorre todas las materias. Yo allá tengo ya la. La suma. Encima. En el numerador. Que es este de aquí. Este. Este. Yo ahí tengo. Cada una de las materias multiplicada por sus créditos. Sumada con la otra. Multiplicada por sus créditos. Más la otra multiplicada por sus créditos. Hasta que se acabó la lista de materias de este estudiante. Y en el denominador tengo los créditos de la primera materia. Más los créditos de la segunda materia. Más los créditos de la tercera materia. Etcétera. Listo. Hasta ahí vamos. Entonces antes de yo hacer la división. Para sacar el promedio. Porque cuál es el promedio ponderado. Pues es. Coger sumatoria. Y dividirlo entre sumatoria créditos. De acuerdo a la fórmula. Si o no. Entonces yo lo que hago es que pregunto. Venga. Asegurémonos de que esta vaina no me va a dar un cero. Para que no genere esa división entre cero. Que me da un error. Yo pregunto. Vea. Si sumatoria créditos es mayor a cero. Entonces saque el promedio. Y cuál es el promedio. Pues. El numerador. Que es sumatoria. Dividido entre sumatoria créditos. Que es el denominador. Ah. O en Michigan. Aquí me quedó el promedio. Sí o no. Entonces. Entonces. Pero pilas. Eso es solamente. Si sumatoria créditos. Da mayor a cero. Porque de lo contrario. Pues. Es porque cero. Él no puede ser menor a cero. Porque yo la empecé en cero. Y lo único que le estoy haciendo ahí. Es sumando. O es mayor a cero. O es cero. Entonces. Si es mayor a cero. Hago la división. Y lo meto en promedio. Pero de lo contrario. O es decir. Si es cero. Le dejo cero al muchacho. Pero profe. ¿Por qué le va a dejar cero? Pilas. Si yo tengo cero. En el denominador. Quiere decir. Que las materias. Que ese muchacho cogió. Tenían cero créditos. Y cero créditos. Multiplicado. Por cualquier nota. Que haya sacado. Así sea un cinco. Cero por cinco. Cero. Más. La siguiente. Cero por lo que sea. Cero. Antes me va a dar cero. Dividido cero. Entonces. Simplemente. Le voy a poner un cero. Para no enredarme la vida. Listo. Eso. ¿Quién no entiende. Esa parte. De la lógica. Del problema. Samuel Esteban. Entendido. Profe. Lista. La vuelta. Y las puesta helados. Que vamos a sacar. Los cinco. Todos. Ahí está. Entonces. Yo ya saqué el promedio. Cero. Sea que este pelado. Se haya sacado cero. En promedio. O sea que se haya sacado. El promedio. Pues porque tenía. Materias allá. Que. Que. Los créditos. Eran diferentes. A cero. Sí o no. Muy bien. Entonces. Y las. Ah. Bueno. Y este. Me lo entendieron. Yo solamente. Tengo en cuenta. Las materias. Que no. Fueron. Retiradas. Porque eso dicen. Enunciar. El problema. Si la materia. Si la materia. En el. En la llave. Retirada. Es igual a no. Entonces. Yo hago toda esta operación. De lo contrario. Yo no hago nada. Yo no hago nada. Listo. Ahí estamos. Entonces. Con eso. Ya. Cumplo. Una de las especificaciones. Que me hacían. A grandes. De que. De pila. Solamente. Las materias. Que no hayan sido. Retiradas. Muy bien. Entonces. Aquí ya. Quede con el promedio. Sea que sea cero. O sea. Que sea. Cualquier otro promedio. Aquí es donde viene. El truco. Muchachos. Si el promedio. De este. Muchacho. Es mayor. A más alto. Acuérdense. Yo estoy guardando. Yo empecé. Más alto. En cero. Entonces. Si este promedio. Es más alto. Que el que en este momento. Te quede. Estos perros. No van a. Salta. Esto. Ve las. Ve las pues. Si el. Si el promedio. De este pelado. De este pelado. Es más alto. Que el que yo tenía. Ya. Quiere decir. Que este va ganando. Hasta ahora. El primero. Al comienzo. Lo tenía en cero. Y este se sacó un uno. El promedio. De este es un uno. Es más alto. Que el más alto. Si o no. Si o no. Si. Entonces. El más alto. Va a ser. El promedio. De este. Listo. No. Es que yo ahí. Tenía un 4.5. Es 4.5. Y este promedio. Que acabo de calcular. Me dio 4.7. Este es más alto. Listo. Entonces. Ahora. El más alto. Va a ser. El promedio. Ese promedio. Que calculé. Listo. Entonces. Ya es 4.7. Y así funciona. Pero. Si el promedio. De este. Es 3.8. Y yo por allá. En el más alto. Tenía un 4.5. Pues no va a ser esto. No se mete por aquí. Por el if. Si o que. Ahí estamos. Entonces. Cuando este. Este promedio. Que acabo de calcular. El más alto. Que el que tenía. Como más alto. Queda siendo este. Si o no. Al más alto. Le meto este promedio. Al código. Más alto. Al código. Más alto. Le voy a meter. Lista. Códigos. En la posición. Y acuérdense. Yo estoy haciendo. Una iteración aquí. Entonces. Yo estoy recorriendo. Es esta lista. Códigos. Hasta ahora. El más alto. Va a ser este. Entonces. Yo voy a agarrar. Lista. Códigos. Códigos. En la 012. Y la meto. En una variable. Que se llame. Lista. Códigos. El código. Más alto. Vea. Estoy metiéndole. A código. Más alto. Lista. Códigos. Que es esta. En la posición. Y supongamos que vamos. En la 012. Ah. Listo. Entonces. Ahí me queda guardado. Este código. Estoy guardando. El código. Del muchacho. Que tiene. El promedio. Más alto. Hasta este momento. Sí o no. Lista. La vuelta. Y yo que estoy recorriendo. En. En ese diccionario. Puros estudiantes. Sí o no. Entonces. Al estudiante. Más alto. Que también es otra variable. Que me inventé. Porque más viajes. Más sabe el diablo. Por viejo. Que por diablo. Entonces. A estudiante más alto. Le voy a meter. Ese diccionario. En. Lista. Códigos. O sea. En la llave. Que me abre la puerta. Para ese muchacho. O sea. Que en este estudiante. Este. Yo ya tengo la información. Del estudiante. Que tenía el código más alto. Y lista. La vuelta. Al final. Que va a pasar. Y aquí tengo. Al muchacho más alto. A no ser que. Pase lo que viene aquí. Decir. El promedio. Era más alto. Que el más alto. Yo hacía todo eso. De lo contrario. Pilas. Yo tengo que preguntar. Si eran iguales. Acuérdense. Que por allá. En el denunciado. El problema. Decía que. Era posible. Que hubiera un empate. Entonces. Si había un empate. Yo. Como lo desempataba. Pelados. Estaba más antiguo. Más antiguo. Muy bien. Y como yo sé. Quién es más antiguo. Comparando. Que los códigos. Por el código. Los códigos. Por qué. Porque el código. Contiene el año. El mes. Y en su defecto. En últimas. El consecutivo. Listo. Entonces. Les voy a hacer una pregunta. Yo tengo aquí. El 2012. 03. 75. 962. Y aquí tengo. El. El que le sigue. El 2015. 02. 54. 936. Supongamos. Que hubiera empate. Entre estos dos. ¿Quién ganaría? El de la posición cero. Muy bien. Pilas pues. Eso es clave. Entonces. Yo digo. Si el código más alto. Es decir. Este que yo tengo aquí. Guardado. Si el código más alto. Es mayor. Al que estoy mirando. En este momento. ¿Qué quiere decir? Que. Este es más nuevo. O menos antiguo. Es un estudiante menos antiguo. ¿Por qué? Vamos a hacer la comparación. Entre estos dos. Tengo uno del 2020. Y tengo uno del 2018. Si. Y aquí tengo guardado. Código más alto. Te estoy guardando. Al del 2020. En código más alto. Estoy guardando. Al del 2020. Si o no. Yo pregunto. Si código más alto. Es mayor. Al que estoy mirando. En este momento. Entonces. Quiere decir que. Tengo que hacer un cambio ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque este. Sería más antiguo. Mírelo aquí. 2018. Sería más antiguo. Que el del 2020. Ah. Fue pucha. Entonces. Va a ganar este. Por antigüedad. Entonces. En caso de que. El código más alto. Sea mayor. Al. Que estoy mirando. En este momento. En este momento. Entonces. Tengo que hacer. Un triqui traque. El código más alto. Ahora va a ser. Y ese va a quedar ganando. Entonces. Código más alto. Va a ser. Lista códigos. En la I. Veanlo aquí. Lista códigos. En la I. Y estudiante más alto. Va a ser. ¿Quién? En el diccionario. En. Lista códigos. En la I. Con eso. Ya garantizo. Que el código más alto. O mejor dicho. Que el estudiante más antiguo. Sea el que yo escogí ahí. Ay profe. ¿Qué pasaría? Si tuviera dos. Que nacieron. Que estudiaban en el mismo año. Supongamos estos dos. Veados así. 2018. Estos dos. Pues que si este primer. Número es igual. ¿Con qué sigue? Con el otro. Lo mismo. Entonces. Este. Es menos antiguo. Que este. Porque este es de febrero. Y este es de enero. No tengo que comparar. El año. Y después el mes. No. Eso lo hace automático. Pelados. Y si el mes también es automático. Se va al consecutivo. Automático. Listo. Solamente una comparación. Y lista la vuelta. ¿Entendida esa parte o no? Sí señor. Lista la vuelta. Muy bien. Filas pues. Entonces. Ya. Ya tengo al muchacho. Del promedio más alto. Ya solamente tuve en cuenta. Para los promedios. Las materias que no fueron retiradas. Ya tuve en cuenta. Si había empates. Los desempates. Ya estoy bacaneado. Sí o no. Al final. En. Más alto. Tengo el promedio más alto. En código más alto. Tengo la llave. Para abrir allá. La información del muchacho. Que tenga todo más alto. Y en estudiante más alto. Tengo la información. Ya de una vez ahí. La verraquera. Que me queda hacer. Armar el campo de correo. Porque de resto. Ya tengo todo. Ya tengo acceso. Al código. Que veanlo aquí. Lo tengo guardado. Un código más alto. A los datos del estudiante. Porque aquí lo tengo. Con eso accedo al nombre. Al apellido. A la materia. Perdón. Al código de la carrera. No hay que a todas esas cosas. La verraquera. Ya tengo todo eso. Voy a armar el correo. El correo. Me toca armarlo. Listo. Entonces yo. Como me toca armarlo. Yo voy a inventarme. Una cadena vacía. Que se llame correo. Y mire. Que la tengo vacía. Esto no es un espacio. Esto es un. Abrirse. Recomillas. Ahí no hay nada. No hay espacio. Para que quepa el espacio. Listo. Estúpidas. Pues ahí. Espero que estén haciendo. Lo que tenían que hacer. Si o no. Muy bien. Nombres. Va a ser. Esto es una variable. Que me acabo de inventar. Nombres. Va a ser. Estudiante más alto. En la llave. Nombres. Suave. Apellidos. Va a ser. Estudiante más alto. En la llave. Apellidos. Lista. Nombres. A granizo. Por qué. Estoy haciendo. Esa vaina. Póngale. Cuidado. Y. Yo. Tengo. Nombres. De un. Nombre. O de dos. Nombres. Yo puedo tener. Carlos. O a Carlos Felipe. Yo puedo tener. A María. O a María Antonia. Y por qué. Eso es importante. Porque el enunciado. El problema. Me dice que. Si el estudiante. Tiene un nombre. El correo. Se arma. De cierta manera. Pero. Si el estudiante. Tiene dos nombres. El correo. Se arma. De otra manera. Diferente. Eso. Lo tenemos claro. Sí o no. Sí o no. Sí. Profe. Sí. Y después. Que no me pierdan. Entonces. Acuérdense. Ya tenemos un truco. Que ya no lo sabemos. Hace tiempos. Si yo. Cojo una cadena. De caracteres. Por ejemplo. Nombres. Y le digo. Nombres. El que hace. El me coge. La cadena. De caracteres. Y cada que encuentre. Un espacio. Me lo parte. Y este. Queda haciendo. Una cosa. Y esta. Queda haciendo otra. Y me los mete. Dentro de una lista. La verdad que era. Entonces. Yo voy a llamar. Una lista. Por aquí. Que se llame. Lista. Nombres. Nombres. Punto. Split. Imprimala. Veala aquí. El man que ganó. Quedó metido. En una lista. Se llama. Julián. Primer. Primer elemento. Daniel. Segundo elemento. Y eso. ¿Para qué me sirve? Pues. Porque yo le digo. Venga. Dígame. La longitud. De lista. Nombres. Y en este caso. La longitud. Es dos. Entonces. Tengo que armar. El correo electrónico. De la forma. Que me indicaron. Cuando tenía. Dos nombres. No. Es que. El muchacho. Solamente. Tenía un nombre. Entonces. La longitud. Va a ser uno. Entonces. Póngale. Cuidado. A una variable. Que se llame. Cantidad. Nombres. Entonces. Yo le voy a llevar. La longitud. De esa lista. En este caso. Particular. ¿Cuál es la longitud. De esta lista? Dos. Exactamente. Entonces. Ese. Correo. Electrónico. Lo voy a construir. Siguiendo. Las indicaciones. Que me dieron. Para estudiantes. Que tuvieran. Dos nombres. Pues. Mucha. La verraquera. Entonces. ¿Cómo logro eso? Pues. A través de un. Sí. Sí. Cantidad. Nombres. Es uno. Pues. Haga una vaina. Por aquí. Y si. Cantidad. Nombres. Es dos. Pues. Haga otra vaina distinta. Suavena. ¿Sí o no? Muy bien. Lo mismo hice para apellidos. ¿Y por qué hice lo mismo para apellidos? Porque para el correo electrónico. Yo también tengo que tener en cuenta. El primer apellido. Entonces. Yo tengo que partir eso en dos. Para no. Coger. Y poner. El correo electrónico. Los dos apellidos. El primero. De acuerdo. Suave. Lista la vuelta. Entonces. Ya sabemos que si tenemos un nombre solamente. Si cantidad nombres es igual a uno. Pues voy a construir el correo electrónico de esta forma. Pero de lo contrario. Si cantidad nombres es igual a dos. Pues lo construyo de otra manera. Suave. Lista la vuelta. Entonces. Ya lo construí. Ya lo construí. Ahora miramos cómo fue la construcción de eso. Listo. Por el momento. Se acuerdan que yo había creado por allá una variable vacía que se llamaba correo electrónico. Ah. Pues entonces le voy a empezar a concatenar pedacitos. Listo. Eso es lo que yo hago aquí. Eso es lo que yo hago aquí. A correo le voy a llevar correo que era nada. Más tal y tal cosa. 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 Y ahorita miramos qué queda ahí. Entonces a lo último en correo nos va a quedar el correo electrónico de la persona. Ahora. Pilas. Nos dicen. El correo electrónico. Condición. Solo puede llevar minúsculas. Ah. Suave. Correo. Llevele correo.lover. Esta ya la habíamos visto. Me convierte toda esa cadena de caracteres en minúsculas. Suave. Y después. Me dice. No puedes llevar tildes. Ah. Granizo. Entonces. ¿Sabe qué? Si yo. Me encuentro una A con tilde. Replace. Por una A sin tilde. Si me encuentro una E con tilde. Replace. Por una E sin tilde. Acuérdense. Este es un método. De los strings. Si me encuentro una I con tilde. Reemplácemela por una I sin tilde. Y así sucesivamente. Listo. Y por aquí. Tengo una belleza. Ah bueno. Una pregunta aquí. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto. Esta instrucción. Aquí al final. Les voy a decir que pasaría. Me hubiera tocado hacer. Este correo punto replay. También para. A mayúscula con tilde. Reemplácemela por la A sin tilde. E mayúscula con tilde. Reemplácemela por. E mayúscula sin tilde. Es para que me voy a matar. Primero convierto toda minúscula. Y solamente convierto las. Las cinco. Vocalcitas. Eh. Con la tilde. A vocalcitas. Sin la tilde. Para no matarme a hacer. Todas las mayúsculas. Y después todas las minúsculas. Porque la. La pereza. Es la madre de todos los vicios. Y ustedes lo saben. Si o no. Entonces. Hay que respetarla. Para no ponerme a hacer. Todo ese chorizo ahí. Pues solamente. La paso primero a minúscula. Y hago. Listo. Y la última. Es una belleza. Que me encontré. Que esto me estaba poniendo problemas. Y yo venga. ¿Qué pasó? Pues resulta que en los diccionarios. Que están. Utilizando allá. Para hacer el testeo. Algunos de los apellidos. Los están poniendo. Con una coma. Mire. Por ejemplo aquí. Suárez. Coma. Sánchez. Y esto. No me lo recibe allá. El correo electrónico. Me sacaba error. Hay varios así. Entonces. ¿Yo qué hice? No. Pues los puse aquí. Con coma. Vea. Paquete. Para que me los identificara. Entonces. Si yo me encuentro una coma. Aquí abajo. Si. Correo.replace. Una coma. Por. Nada. Entonces. Si me encuentro una coma. Túmbela. Para quitarme eso de encima. Listo. Ya tengo todo. Todo. Para construir. El correo hermoso. Mejor dicho. Ya tengo construido. El correo hermoso. Ahora. ¿Qué tengo que hacer? A. Esa lista. Que cree. Por aquí. Al comienzo. Vacía. Le voy a empezar a agregar. Los elementos. Que me dijeron. Que le agregara. A la lista. Que tengo que devolver. Si o no. Entonces. Hagámosle. Suave. Veala. Aquí. Respuesta. Que era una lista vacía. Punto. Appen. Agréguemele. Código más alto. Respuesta. Appen. Estudiante más alto. En el campo nombre. O el. O el. La información asociada. A la llave. Nombre. Estudiante más alto. Con la información asociada. A la llave. Apellido. Estudiante más alto. Con la información asociada. A la llave. Documento. Estudiante más alto. Con la llave asociada. A. Perdón. Con el elemento asociado. A la llave. Programa. ¿Por qué? Porque eso es lo que nos pide. El enunciado. El problema. Estudiante más alto. Más alto. Porque me está diciendo. Que le devuelva. También. En la lista. El promedio. Más alto. Profe. Pregunta. A mi esposa. Temprano. La clase. Tengo un inconveniente. Claro. Parcero. Ya lleno la asistencia. Si o no. Si señor. Desatrase. Bueno señor. Bueno. Listo. Y. A lo último. Respuesta. En correo. Ahí le puse. Código más alto. Véalo aquí. Véalo aquí. Nombres. Más alto. documento. Julián Daniel. Apellidos. Torres Martínez. Documento. Tantaratán. Programa. Véalo aquí. Promedio. Véalo aquí. Bien. Correo electrónico. JD.torres07. Y lista la vuelta. Terminé. ¿Qué nos queda faltando? Saber cómo fue que yo armé esto aquí. Sí o no. Váyanlo haciendo ahí. Les voy a dar media hora para que suban ese reto allá. Es más. Se los voy a mostrar de una vez pues. Listo. Les voy a dar media hora. No sé. Señora. Pero córralo un poquito hacia la derecha para ver cómo termina ahí. No. Pues vamos a hacer un triqui traje pues. Más mamá todavía. Vea. Véalo ahí. Ah bueno. ¿Cómo la ven? Véala ahí. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Media hora para que suban ese reto a la plataforma y les den verdecito a todos para que se saquen un 5? Ya lo saben hacer. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Yo qué hice aquí? A correo que era vacía le llevo correo más. Lista nombres en la 00. ¿Qué hace eso? Lista nombres en la 00. Acuérdense que yo había creado lista nombres. Lista apellidos en la 00. Yo también la había creado por allá. ¿Sí o no? Cuando quería cortarlo. Listo. Le sumo el punto porque me lo exigía si no me daba malo. Este jd.torres así tiene que quedar. Así está el enunciado del problema. Lista apellidos en la 1. Pero venga. ¿Quién me explica por qué lista nombres en la 00? Para el primer apellido. Primer nombre. Primera letra. Filas. La primera letra del primer nombre. Entonces, por ejemplo, lista nombres. Yo tengo a Julián Daniel. ¿Qué tengo que sacar de ahí? Primer nombre. ¿Sí o no? Primer nombre. Y de ese primer nombre la primera letra. Por eso pongo el 00. Y después lista apellidos en la 00. La misma historia. Luego le concatenó el punto. Luego le concatenó lista apellidos en la 1. ¿Y por qué en la 1? Porque de acuerdo al enunciado me dice que ponga el segundo apellido. En caso de que el mal tenga un solo nombre. Entonces, el primer apellido está en la posición 0. Y el segundo apellido está en la posición 1. Documento. Documento cadena. En. Esta está buenísima. Esta está buenísima. Filas pues. Entonces. Yo. El documento. Lo convertí a una cadena de caracteres. Aquí en documento cadena. Veanlo aquí. Para poder que. Como eso estaba como un número entero. Esos códigos son números. Entonces. Lo. Lo transformé a string. Para poder trabajar más fácilmente. Entonces. Lo que hago allá. Es. Que lo recorto. Le digo. Documento cadena. En. Desde la menos 2. Hasta el final. Miren. Desde la. Longitud. Documento cadena. Menos 2. Dos puntos. Nada. O sea que me va. Desde la. Penúltima. Hasta el final. Por qué. Porque yo al final. Tengo que poner las dos últimas. Cifras. Del documento de identidad. Y lista la vuelta. Media hora. Pelados. Listo. Cinco para todos ahí. Regalito de navidad. Espero el mío. jeje. Tengo que esperar. Los líneos. En la sección adicional. Los líneos. Son secretos. En la sección adicional. Profe. Me dejó un momentico. ¿Usted cómo definió arriba. Lo de los diccionarios? Sí. Sí. Gracias. Si es muy duro, pues, que no es tan muy raro. ¿Cómo así? De aquí de la función, véanlo. ¿Sí o no? Vea, vamos a hacer una cosa, pues, de berracos. Para que les quede más suave, pues. El diccionario que me maté haciendo yo mismo, se los voy a regalar para que lo ensayen. Se los voy a regalar para que ensayen, que si les quedó bien la función antes de subirla por allá. ¡Qué raco tan mamá! Revisen su WhatsApp. Esto se llama Grupo 12. Ahí está. Regalito de Navidad número 2. Espero que no me molesten, por lo menos en media hora. ¿Está todo hecho? Sí. Gracias. 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 Les voy a poner esta dirección en la página de la de la de la de la llamada para que se puedan metiendo y va cacharriando ahí dice este bancho que parcero siga le dando parcero siga le dando construcción vea a juan rey a samuel esteban pacata para los que ya acabaron peguen de la miradita a los a la paginita que les acaba de poner y jenny el como que todavía no han terminado pues lo hacen más tardecito lo hacen más tardecito. Gracias. 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 pero profe por mí no se preocupe que yo podría terminarlo si algo más tarde y los otros un saludo Gracias. 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 Luis Esteban Chocue, cuéntame cómo vas, hijo. Mira, se voló. Ah, no. Sí, se voló. Juan Rey, ya está mirando allá la paginita que les paseí, Gito. No, ya la iba a mirar. Es que estaba haciendo algunas cosas. Son bambico y Sofía García. Sí, yo estaba terminando el reto, pero ya voy. Ágale, pues, muchachos. Y Juan Andrés, ¿no? Termina lo primero, Sof. Juan Andrés Rodríguez. Señor, señor. Ya, pero ya el reto le dio, hijo. Todavía no, pues. Que a cada rato me sale que este coso no está listo y que reinicie la pestaña. ¿Usted sabe cómo es? No, pero él siempre saca eso y si usted le dice que lo revise, él lo revisa, hijo. Él siempre saca ese mensaje. No, pero se... No sé decir. Pero bueno, pero se va a intentar. Ágale, ágale. 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 Gracias. 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 Bueno, hijos. ¿Qué paso? A ver, ¿qué hay esta? La isabel la dice. Se me había ido el wifi, pero, ya lo hice, pero tengo dos errores y no, encuentro soluciones. No, executche la hermana que más regalito para donde. Listo. Yo, dejemos ahí que tengo clase a las seis. Un abrazo para todos. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Gracias. Gracias.